Quererte tanto Si un beso tuyo siempre se rindas Y no me cuesta nada imaginarte Cierro los ojos y puedo mirarte Pero mejor si estás aquí conmigo Todo sería fácil porque yo Te necesito para respirar Y siento que me ahogo si no estás Si no estás aquí cerca de mí Siento que ya me voy a morir Que ya me voy a morir de amor por ti Quedaste solo en mi momento Y ahora sin ti nada tiene sentido He soportado lo inimaginable Pero por ti todo es siempre distinto Y no me cuesta nada imaginarte Cierro los ojos y puedo mirarte Pero mejor si estás aquí conmigo Todo sería fácil porque yo Te necesito para respirar Y siento que me ahogo si no estás Si no estás aquí cerca de mí Siento que ya me voy a morir Que ya me voy a morir de amor por ti Y no me cuesta nada imaginarte Cierro los ojos y puedo mirarte Pero mejor si no me cuesta nada imaginarte Pero mejor si estás aquí conmigo Todo sería fácil porque yo Te necesito para respirar Y siento que me ahogo si no estás Si no estás aquí cerca de mí Siento que ya me voy a morir Que ya me voy a morir de amor por ti